This video is powered by Ranger Algunas de sus características son Podemos observar aquí tan solo en la caja Tenemos un frente cromado Este no es el mismo cromo que en los radios anteriores Este ya está ahumado Es un color oscuro en el cromo De igual manera original Cuenta con un micrófono cromado de la marca Ranger Tiene un amplificador de 400 watts Las tapaderas en color negro Iluminación azul original De igual manera este radio ya tiene eco integrado Torback integrado, frecuencias Este es el nuevo RCI-63FFD4 Bien, ahora vamos con el desempaquetado Vamos a abrir uno de estos radios Para mostrar que es lo que contiene la caja en su interior Que es lo que te vas a llevar al comprar uno de estos equipos Bien, ahora vamos al desempaquetado Bien, vamos a proceder con el desempaquetado de este radio completamente nuevo Vamos a quitar primero la caja La primera Y aquí podemos encontrar el manual de usuario Especificando las funciones de cada uno de los botones en el radio Algo que cabe mencionar es que este modelo Tiene el conector del micrófono al frente Ahorita vamos a verlo Ponemos por aquí a un lado el manual Vamos a seguir Ponemos esta caja Y aquí podemos encontrar el radio De igual manera con tu conector El conector del radio con un fusible Vamos a poner las cositas Vamos a sacar todo Y ahorita vemos cada una de las piezas Aquí en la otra parte Quitamos la envoltura Otra bolsa con tornillos Y el micrófono Bien, ahora vamos a ver el micrófono Aquí lo podemos observar Completamente cromado El micro original de Ranger Ponemos aquí a un lado La base para sujetar el radio Para montarlo También lo encontramos Toda su tornillería Junto con un fusible de repuesto Estos tornillos son para sujetar El radio A la base Como mencioné anteriormente El conector Este tiene un conector De aquí del radio Vamos a desempaquetar el radio Para verlo Y aquí está el radio Ranger 63 FFD4 Como les mencioné El conector del micrófono Está en la parte de enfrente del radio Ya no tenemos nada En los laterales Y el amplificador En la parte de abajo Ahí lo podemos ver En todo su esplendor Las conexiones Aquí tenemos El toma corriente Este es el estilo Aquí tenemos Para conectarlo Y para conectar La campana Aquí también Podemos encontrar El disipador pequeño Para los transistores Originales del radio Y este es El RCI 63 FFD4 Lo más nuevo De Ranger Si tú quieres Un radio de estos No dudes en ponerte En contacto Con nosotros Al 619-454-2902 Para poder Ordenar uno Esto lo tenemos En entrega inmediata Tenemos Va mucho stock De este radio Yo soy el Junior De MrXCVShop Si te gustó Este video No olvides darle like Comentar y compartir Hasta la próxima Hasta la próxima